Ahora es una sensación super mega extraña porque se siente como el rodillo gira Hola amigos Marta, bienvenidos de nuevo a mi canal En este vídeo os traigo un merece la pena pero bastante interesante Porque vamos a estar probando un producto que en verdad ya no es tan novedoso Porque hay varios youtubers que han hecho ya este vídeo Pero novedoso si es para mi la verdad, si que tengo muchas ganas de probarlo Que es sobre un delineador en forma de cortapisa O sea del cuchillo ese redondo del cortado de pisa ese En este caso les he estado probando el de la marca Kiko Pero hay muchas marcas que tienen algo parecido Así que nada, en este vídeo vamos a estar haciendo reseñas del producto De la varilla sobre todo, que es lo interesante Pero también de la duración del mismo producto Que es lo que se trata, los merece la pena Así que nada, les voy a poner el vídeo Pues bueno, el producto que vamos a estar probando es este de Kiko Que se llama Gold Waste Rolling Eyeliner Y es en el 04 que es el color negro Había tres colores más Yo no vi, uno de ellos no lo vi Pero otro creo que era marrón y otro turquesa Si no recuerdo mal Este producto no sé cuánto valía antes Lo pondré en pantalla si lo encuentro Pero yo lo compré cuando lo estaban descatalogando Cuando ya lo iban a quitar Y me costó a mitad Me costó 2,95 pero obviamente antes valía más Este producto la verdad que ya tiene bastante tiempo Pero a mí en su día O sea, me llama la atención porque es un producto novedoso Pero no lo suficiente como para gastarme dinero en comprarlo No sé si me entendéis Y es el delineador este de forma de cortapisa Del cuchillo ese redondo de rueda Para cortar piso Que la verdad que así en a priori pues llama bastante la atención Pero se me hace complicado Imaginarme la idea de hacerme un delineador con esto Por eso no lo compré en su día Creo que la primera marca que sacó este tipo de formato fue MAC En este caso el de Kiko lo compré porque lo vi en persona Pude jugar con él, con el de estos de prueba, los testers Y dije, pues venga Y como estaba encima descatalogando que no llegaba ni a 3€ Pues dije, pues lo compro Y decidí coger el negro pues por dos razones La primera porque si me termina gustando el producto Pues a ser negro lo puedo utilizar más veces Y segundo porque probando allí con los testers El turquesa y el marrón no es que tuvieran muy buena pigmentación Y bueno, así que es verdad que el aplicador es súper novedoso Y por dentro del tubito tiene como una especie de rejilla Por así decirlo Para poder quitar el exceso del producto Lo que es la idea en sí es bastante original Pero ya lo estaremos probando en los ojos Pero lo que es el producto en sí, o sea el líquido Que obviamente esto varía dependiendo de cada marca Pero este concretamente de Kiko Obviamente de lo que es de calidad voy a hablar de Kiko Porque es el que estoy probando Como podéis ver el producto en sí está súper bien Es bastante negro, no sé si podréis ver ahí Vamos a esperar a que seque un poquillo Hoy por lo visto se ha decidido dejarme por mentirosa Porque se ve muy bien el producto Pero la vez que lo probé aquí en mi casa O sea con el producto, el mismo producto este Lo vi demasiado líquido Y de hecho era tan líquido Que se metía por lo que es las arruguitas de la piel Pero hoy ha decidido dejarme por mentirosa Porque se ha comportado bien Y ahora vamos a ver qué tal con el rose Bueno, bien Vale, podéis ver No sé si podréis ver ahí Que se está como desapareciendo Mira, ahí, ahí, perfecto Lo estáis viendo Está como desapareciendo, veis Pero no se está Pero no está manchando la piel O sea, se está desapareciendo como en partículas Qué cosa más rara, ¿no? Y bueno, por ningún lado dice que es de alta duración Pero sí dice que es resistente al agua Y esto no lo veo yo resistente al agua Y ya no queda nada Me lo acabo de quitar con agua Me he echado agua He hecho así Solamente he hecho así Y se ha quitado Espero que los ojos duren más Pero bueno, ahora sí vamos a probar el producto Antes lo he agitado también, ¿vale? No os creáis Pero de tal modo lo voy a volver a agitar Y se escucha como si hubiera una bolita dentro Y si os digo que tengo miedo Pero bueno, vamos a empezar Empezar por mi ojo bueno Por así decirlo Uy Se siente súper raro Ay, ay, ay Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Porque también Llevo muchos años sin utilizar este tipo de delineador Obviamente no este de Rolón Sino el de pincel Ay, me ha salido ahí Un machurrón Si no hablo es porque básicamente no puedo, ¿vale? Me ha salido más gordo de lo que me gustaría, ¿vale? Pero es que Se me ha ido la mano Ahora, para hacer el rabito Supuestamente tiene que ser fácil Porque es muy fino Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios Me está saliendo un desastre Es decir, lo que puedo decir es que me he hecho todo esto sin volver a coger productos, ¿vale? Aunque tengo miedo Porque es que suelta mucho O sea Es que me estoy pintando el ojo Me ha salido la línea gorda No por el rodillo Sino por los laterales Que tiene tinta ahí Y como que la suelta No sé si me entendéis El rabito ¿Cómo puede ser que este producto Que supone que tiene que ser perfecto Para hacer el rabito Me está costando más? Ahora lo que voy a hacer Sinceramente con una toallita Es arreglarme el rabito Porque es que No puedo No me gusta nada Pero más que el El aplicador No me gusta nada el producto en sí El líquido Porque es que Me lo estoy intentando arreglar Y se está cayendo a cacho O sea, que alguien me explique Mira, mira Que se caiga a cacho O sea, uff No me gusta nada Voy a intentar retocármelo Ay, con mucho cuidado Vamos con el otro ojo Rápidamente Esto lo voy a ir bien rápido ¿Veis? Ya me he manchado un poquillo por aquí Es que El rodillo sí Vale, pinta Pero Lo que cubre Los laterales Están llenos de tinta Entonces cuando lo pongo en la piel Es como que mancha La verdad Tienen que perfeccionar todavía Este tipo de producto En este diseño Y curiosamente Me estoy haciendo mejor este ojo Que el otro Que es el mío Bueno El rabillo es lo peor Tío Pues quiero que vea El resultado Sinceramente Este se me ha salido mejor Y eso Que este ojo Me suele costar más Y así Sinceramente No soporto Haber terminado Ese brillo Lo que brilla Brilla demasiado Y bueno Ahora sí Con máscara de pestañas He intentado arreglar Un poquito más Los rabitos Porque este lo veía Demasiado largo Así habrían quedado El ojo izquierdo Y el ojo derecho El terminado Como ya he dicho Es brillosito Yo Un tip que voy a dar Si os pasa esto Que es lo que yo suelo hacer Cuando os toco Un delineado Que brilla más de la cuenta Más de lo que os gustaría Lo que tenéis que hacer Es coger una sombra Negra mate Cualquiera De cualquier marca Y un pincel muy fino Y aplicar toquecitos encima Esto hace que Lo matifique Y aparte dura Más el delineado Pero yo a propósito De este vídeo Porque quiero ver Cuánto dura Pues no lo voy a hacer Pero me está matando El brillo Me está matando Ahora os tengo que decir Que me gusta menos El producto O sea el líquido El contenido Que lo que es La varilla Que supone que este vídeo Era para ver La varilla Que era novedoso No el producto en sí Pero sobre la varilla Que realmente es lo que me interesaba De este vídeo De hacer este vídeo Tienen que mejorar el producto O sea tienen que darle vueltas Al diseño Para ver cómo mejorarlo O sea mejor Hacer la ruedecita Más grande Para que así No moleste Lo que es Los laterales Así que me quedo Con el delineador Tradicional No digo que sea Mala idea Simplemente tienen que Perfeccionarlo La verdad Y ahora toca La segunda parte del vídeo Que es la calidad Del producto Pero lo que sí os puedo decir A priori Es que lo odio Porque brilla Se cae a cacho Es demasiado líquido Que bueno Este tipo de formato Suelen ser así Pero no me gustan ¿Qué más puedo decir? Solo falta ver la duración Pero vamos Que esto resistente al agua No es Pues bueno Más de nueve horas después Aquí estoy Sé que suelo grabar Lo merece la pena Suelo grabar Vídeos intermedios De cómo va A lo largo del día Pero hoy he estado Muy ocupada Y no he podido grabar Durante el día Pero bueno El delineador Me lo hice A las dos y media De la tarde Y son casi las doce De la noche O sea que Ha pasado tiempo Vamos a ver cómo está Lo que sí os puedo decir Es que estoy súper Gracienta Pero bueno Vamos a mirar El delineador Que es lo que me interesa Y si tengo los ojos Súper cansados Porque tengo sueño Tengo aquí No sé si veis Aparte de mi ojera Tengo aquí como Un manchurrón ¿Veis? Y ya no sé Si es el delineado O el rímel Bueno yo creo que es el rímel Porque está aquí Y aquí no llevo delineado Como podéis ver Pero lo que es el delineado En sí Está bastante bien De hecho creo que No está ni deteriorado Ni nada Ni el rabito Ni nada Así que se podría decir De que lo que es durar Ha durado bastante bien Pero el producto Sigue sin gustarme Así que yo No lo compraría Sinceramente De hecho no creo Que lo vuelva a usar Y bueno Ya que estoy Antes de terminar Con el vídeo Pues enseño el tatuaje Porque ya he ido A hacérmelo Y es este Con Piper me he hecho El árbol de la vida Pero en vez de tener hojas Tienen letras Y me he hecho dos palabras Que es libertad Se me da muy mal el idioma Me lo hago en latín ¿Vale? Que es libertad Y impetu Que es fuerza Este tatuaje Tiene un significado especial Pero bueno Ya más adelante Si eso os lo cuento Pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así En manita arriba Suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Que necesitas Y lo haces directo En mis redes sociales Si habéis probado este producto Dejámalos en los comentarios Y si os gusta el tatuaje también Y que nada Que yo siempre lo mando Un besazo Y nos vemos pronto